Este es el mono de los cabros de San Diego, con el chaca, con el café, con el café que no nos pesta. Y esto vale más que cualquier torneo rollo de frígido, porque me gano la mitad de los cabros que andan sobre vea, igual que yo, y vacinarla a volar, igual que yo. After I'm gone, your earth will be free to live on its miserable span of existence. It's one of my satellites, and that's how it's going to be. Darle pa' arriba, seguir pa'kelando, no has que nada seguir compasiendo, porque compartir es la esencia del pa'kel. No lo es tú.